saludo me gente esta es una otra parte de la sesión de trading que habíamos iniciado en el vídeo anterior si no lo han visto se lo voy a poner en una de las esquinas arriba superior me va a salir es importante que lo vean mire quedamos ahora yo estoy logrando lástima que no grabé la sesión completa pero ya yo he logrado el objetivo de hoy que es un 5% del capital siguiendo la misma sesión del último vídeo entonces el objetivo de un 5% era llevarlo a 230 dólares más o menos mire se metió una operación ahora mismo pero el internet me falló un poco por eso no se ve pero si se descontó del saldo como ustedes pudieron observar mira todos esos niveles todos esos niveles de soporte y resistencia yo lo he operado casi todos casi todo he buscado oportunidades en esos niveles y ya estamos terminando la sesión vamos a hacer unas cuantas entraditas más a ver qué tal pero ya logramos el objetivo como como pueden ver si se ganó mira esa ha sido la racha se ganó la última operación también aunque no se vio bien porque el internet se desconectó un poco pero esto es solamente con acción del precio acción del precio estructura del mercado que voy a subir un vídeo más adelante cómo operar la estructura del mercado simplemente viendo un gráfico de temporalidad inferior como este de 10 segundos pero miren miren que la acción del precio funciona en todas las temporalidades no olviden no olviden visitar mi página web creador de imperios puntocom ahí yo enseño desde lo más básico hasta lo más avanzado cuando se habla de acción del precio para opciones binarias hay mucho material mucho contenido que tú debes repasar constantemente durante un tiempo vamos a hacer entrada un poco distraído pero bueno vamos a hacer la vamos a hacerla no muy seguro pero ver si recuperamos bueno ustedes saben que mi gestión monetaria me permite hacer diferentes tipos de entrada para recuperar el asunto que le decía es que en creador de imperios puntocom hay material suficiente para tu aprender a ser rentable en opciones binarias solamente siguiendo el precio y una gestión monetaria adecuada además del ejercicio psicológico que yo te enseño que puedes practicar para mejorar tus emociones perdemos la operación vamos a hacer otra el precio me se me fue un poquito donde quería ejecutarla pero vamos a ver si la ganamos estaríamos haciendo entonces las operaciones y perdemos esa estaríamos buscando una última entrada para recuperar y si perdemos la última entrada como quiera pararíamos vamos a parar la sesión entonces vamos a esperar todo lo que estaba diciendo gente mire con acción del precio tú puedes operar tú puedes operar tranquilamente solamente con ciertas estructuras como estas por ejemplo tú tienes que tener bien claro esas estructuras del mercado tú tienes que tener bien claro y estar consciente de lo que está sucediendo en el mercado es decir aprender a leer el precio bueno perdimos operación pero vamos a aprovechar mira vamos a aprovechar para recuperar vamos a meter otra aquí porque yo sé que el precio tenga un retroceso mira solamente estoy viendo el gráfico de 10 segundos pero si nos vamos al gráfico de un minuto o de cinco minutos cinco minutos probablemente vemos un el retroceso más claro en un minuto también pero en fin esperamos ganar esta lo que le estaba diciendo señores la acción del precio funciona en cualquier temporalidad en cualquier temporalidad 10 segundos un minuto una hora el gráfico de un día funciona igual funciona igual a que en algunas temporalidades más volátil que otras sí pero se forman las mismas estructuras y los mismos patrones y eso es lo importante en el tren bueno mira ya recuperamos parte de la inversión vamos a ver con esta yo tengo confianza en que esta si la podemos ganar mira he ganado muchas muchas entradas solamente con soporte y resistencia no estoy usando más nada soporte y resistencia estructura del mercado en 10 segundos sólo único es lo único que he estado usando entonces tú también lo puedes hacer a otra cosa esto no solamente funciona en el mercado donde se ha hecho en un par de días voy a subir un vídeo operando una sesión completa de esta manera en el mercado regular martes y miércoles por ahí voy a sacar el tiempo para grabar el vídeo y voy a hacer también retiro para que ustedes vean cómo funciona todo estén atentos si tú no estás suscrito a mi canal activa la campanita bueno ya recuperamos el objetivo de hoy era 230 dólares y hemos superado ese objetivo ya en una siguiente sesión sería de un poquito más pero hemos tenido buenas entradas con buenas entradas en una próxima sesión estaríamos poniéndonos otro objetivo 5 un 10 por ciento sobre ese capital obviamente cada vez que yo alcanzo cierto capital un buen ejercicio emocional es retirar retirar dinero señores si no se han suscrito suscríbase al canal y eso era todo hasta ahora nos vemos en la próxima y activa la campanita para que te llegue la notificación de cada vídeo que suba comenta si tiene cualquier duda si también ha sufrido pérdidas sin querer y qué es lo que más te afecta a ti en el que es cuál es tu mayor debilidad para tu empezar a ser rentable bueno hasta la próxima